Y un tanto surgen esos pensamientos místicos. Quizás por decir que el teólogo trató de interpretar la Biblia con base en estimaciones matemáticas. En relaciones matemáticas entre letras, frecuencia de letras, palabras, frecuencia de palabras, incluso versículos o palabras en versículos. Nunca encontró nada razonable. A pesar de que escribió mucho su etiología, realmente nunca encontró nada importante. Pero eso lo llevó a que su explicación para esto que salía de la luz blanca, él lo llamó el espíritu de la luz. El fantasma de la luz. El sinónimo, espíritu, fantasma, otro sinónimo de esas dos. Espectro. Espectro. Le hay libre la palabra espectro para la luz. Los colores de luz que están dentro de la luz blanca. El espectro de luz, el espíritu de la luz. O sea, es un concepto, cada vez que lo tenemos como científico, que surge de un pensamiento místico. Si lo que encontramos es que no es ningún espíritu. Son seis colores de luz que existen en la naturaleza. Incluso si a la luz roja le pongo yo un prisma a una fuente de luz roja. Tengo aquí una lámpara. Tengo aquí unas lámparas. Son lámparas de... Es una lámpara roja. Es una lámpara azul. Y es una lámpara verde. Si yo conecto estas a la corriente eléctrica, cada una va a emitir. Qué chistoso. ¿Esta qué es la verde? No sé si ya no. Están de un lado. Aquí solo es verde. La blanca, la blanca, la violeta. Lo siento. Así. Verde. La violeta. Como ya. Si venían a juntarlas en alguna ocasión. Si ven, con el violeta y el verde y agua azul. Para el violeta y el verde y agua azul. Pero no traje el prisma. Entonces, si yo pusiera el prisma a través de la luz violeta, ya no sale más. Dice que es un color de la verde. Si pongo el prisma a través de la luz roja, o la luz roja a través del prisma, solamente sale rojo. Si pongo la luz verde a través del prisma, solamente sale verde. Igual con el amarillo y el amarillado. Son colores reales. Los demás son producto de la combinación de estos. Con estos tres colores podemos hacer una pantalla que dice. Desde ahí. Como conejito de la amparada. Entonces, eso por un lado. Ya tenemos a Hersey, Newton, a Fronhoeffer. Yo sé Fronhoeffer. Newton y Fronhoeffer trabajan en lo que es el espectro. Newton lo descubre. Fronhoeffer encuentra el de la luz del sol. Newton observa, cuando pasa a través del prisma, observa estas sombras. Son sombras. Ya no pasa la luz. Ahí está. No pasa la luz. Lleva una sombra. Hay algo afuera del sol que está provocando sombras en el espectro que debería ser aparentemente era continuo cuando lo vio Newton. Si uno revisa los textos de Newton. Él habla solamente de un espectro consigo. O sea, hay una continuidad. Incluso por eso aquí ve el índigo. No sé si vio el agua. Y acá está la marido. El verde limón. Y acá está el pan narajado de mandarina. No sé. O sea, aquí ya tengo aceite. No estoy pensando en frutas. Estamos en el salado. Un coje. Bien. Fronhoeffer observa estas sombras. Más o menos, poco después. Poco después del tiempo de Fronhoeffer. Eso en alemán. Poco después. Pero en la Gran Bretaña. Dos hídricos. Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen. Ellos trabajaban para la industria del carbón británica. Y lo que estaban buscando era poder ver la pureza del carbón que se extraía de las libres. Entonces, para ese fin, Bunsen hace un mechero, un quemador para quemar las muestras de carbón y ver en cuál se obtiene una combustión más completa. Entonces, hace el mechero que lleva su nombre. Sabemos que lo hizo hoy porque no se llama el mechero de Kirchhoff. Se llama el mechero de Kirchhoff. Kirchhoff, su amigo, lo que hace es, al quemar las muestras que les llegaban de carbón de las minas británicas en el mechero, observan que, dependiendo de la mina de la cual procede el carbón, la flama que emite el carbón al quemar se puede variar. Algunos emiten una flama muy amarilla, otros, de repente, emiten flamas rojas, otros verdes. Hay diferencias en las muestras de carbón. Lo que hacen es someter luego muestras de diferentes materiales. Al mechero, por ejemplo, cobre, hierro, sodio, magnesio. Y lo que hacen es que cada uno de esos elementos, los compuestos químicos, los elementos químicos, en este caso elementos, emiten luz de diferente color. Lo que hacen cuando están emitiendo luz, veamos su espectro. Ya están trabajando sobre el conocimiento aportado por Newton. Entonces, le ponen un prisma y hacen lo mismo que hizo Frank Holger. Le ponen, además, unos lentes para ver más finamente el espectro de luz. Y lo que encuentran es esto. Que dependiendo de la muestra, hay, aunque yo veo la luz roja, cuando la veo a través del prisma, y en el ente veo franjas de diferentes colores. ¿Qué son diferentes dependiendo del elemento químico? ¿Qué más? El espectro de luz que sale de cada compuesto químico es diferente. Y cuando, finalmente, los químicos lo comparan con lo que observaban los astrónomos al observar en el sol, encuentran que son equivalentes a algunas franjas de las que se ve en el sol con lo que contienen. Conclusión, el sol está formado por elementos químicos distintos. A la distancia, puedo ver que la atmósfera del sol es un nago que está quemándose, que está emitiendo luz, y tiene gases alrededor que están absorbiendo la misma luz que se produce cuando quemo ese gas. O incluso se puede hacer con líquidos como sólidos. Yo pongo una muestra líquida de materia, una muestra sólida de materia, tengo el mechazo de luz, y lo que obtengo es emisión de color. Ese es el espectro de emisión de luz que se obtiene cuando tiene materia. Esto es el espectro que absorbe la luz, si lo que hago es que le paso la luz a la muestra, al gas o al líquido, y luego separo la luz, y obtengo las mismas bandas, pero como son otras. La materia que nos está quemando absorbe la luz dependiendo de su composición química, de su composición elemental. Bueno, lo que hicieron los astrónomos fue a sus telescopios ponerles en este sistema las mismas y dientes y apuntarlas a las estrellas. Y entonces pudieron ver que prácticamente todas las estrellas que observaban mostraban franjas similares a las que se veían cuando apuntábamos el telescopio. Fue entonces cuando pudimos descubrir que el sol es una estrella, o que las estrellas son sólidas, muy distantes, dado que están hechos de lo mismo. Pues no, hay algo muy importante. Y no solamente eso, si apunto mi telescopio a la luna que está reflejando la luz que les lleva del sol, puedo identificar los elementos químicos que están reflejando la luz que les lleva del sol, e identifica la composición química de este cuerpo opaco. Pudimos conocer la composición química de la luna y de los plánicas. Todo esto a partir del siglo XIX. Aquí lo vemos. Este elemento químico que está quemando, este es el espectro continuo. Aquí vemos el espectro de la absorción del sodio. Este es el espectro de la absorción del mercurio. Este es el espectro de la absorción del litio. Si recordamos la tabla periódica de elementos... Ah, ya me pasé. Ok. El litio está aquí. El sodio es un elemento más grande que el litio. Tiene 11 protones, 11 vectones. Este es la más 3. El mercurio está... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hb. ¿Puedo estar por la tabla? No la memorizo. El 80. O sea, ¿qué está? Mercurio, Hb. Tiene 80 vectones. 80 protones, 80 vectones. ¿Qué es lo que vemos? El mercurio es el más grande. El litio es el más pequeño. El sodio es el intermedio entre estos tres. El sodio tiene menos electrones. Bueno, el litio tiene menos electrones. El mercurio tiene más. De hecho, esto permite el descubrimiento de los electrones. Y el descubrimiento de la estructura tómica. De los electrones. Y el descubrimiento de la estructura tómica. Los espectros no solamente los permiten identificar. Los espectros es tonólogos de uuuuuh. Hay que intentar un uuuuh. Para el próximo panel se pueden disfrazar de sodio. ¿De qué viene ese espectro de sodio? Para espantar mucho, ven con el espectro de Mercurio. Vamos a ver una fiesta de calor quíbico. Físico quíbico. Cada uno de estos sombras, cuando son espectros de absorción o bandas de visión de espectro, están asociadas a su estructura electrónica. A su estructura atómica. Ahora sabemos eso. Entonces, podemos identificar la composición elemental química de la materia a distancia. ¿Cómo te les cuento que vienes que les cuento? Y podemos identificar su estructura química de sus compuestos. Podemos conocer la materia en su forma más intima. Es así como, ya incluso puede ser con telescopios en Tierra o con telescopios en Aurita, como es Pitzer. Lo podemos apuntar a una nube. A la nube de Magallanes, a la nebulosa de Orión. O a una estrella o a un planeta. Y lo que vamos a identificar son tanto elementos químicos como compuestos químicos. Finalmente, los compuestos químicos son uniones de átomos a través de electrones. Y lo que estamos viendo aquí son los electrones de cada uno de estos elementos químicos. Que la luz que absorben depende de la energía en cada luz. Recuerden que la luz varía en su color dependiendo de la energía. Por lo tanto, la diferencia entre estas bandas, Finalmente, ¿qué es la energía? Y eso nos habla de la cercanía o lejanía de los electrones a nuestra comunidad. La energía, por cierto, es mayor en la violeta que en el rojo. Y recuerden que además hay más luz que el rojo. Por debajo del rojo está el intrarrojo. Posteriormente se descubrió más luz, más allá de la violeta. Pues le ponemos ese nombre. Ultravioleta. ¿O sea que si está en la violeta, ¿es porque está más cerca del núcleo? Sí. Está más cerca del núcleo. Entonces, recuerden que los órganos están formados por protones y electrones. Y la unión inicialmente se debe a la fuerza electrosáptica de la cual ya hablamos como la causante de la formación de los pequeños corpúsculos que luego dio lugar a los protoplanetas. De hecho, se llaman planetesimales. El primer pedacito, la primera acumulación de materias, entre una nube planetaria, luego de una estrella, que va a dar lugar a un planeta, se le llaman planetesimales. Está como un planeta chiquito. Una fracción de planeta. Ya cuando son más grandes, se le llaman protoplanetas. Y finalmente, cuando ya son masas suficientemente grandes y en forma esferoide, entonces serán planetas. La fuerza responsable de la unión de la materia que va a dar lugar a los planetesimales es la atracción electrostática, fuerzas de cobrón. Y es la misma fuerza la que permite la existencia del átomo. La carga costiva del protón atrae a la carga negativa del electrónico. Mientras más cerca estén, recuerden que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado o a la distancia. Si la distancia es muy pequeña, la fuerza es muy grande. Y entonces, la energía de la unión, la fuerza, la energía de la unión, será grande. Grande, debe estar de este lado. Estos deben ser electrones que están cerca del núcleo. Mientras que los que están dándonos las señales en el rojo, serán los que tienen menos energía. Aquí se diga que están más lejos. La fuerza de unión es más pequeña, la energía es más pequeña. Por eso, estarían siendo estos electrones más externos en la estructura de la unión. En el caso de las moléculas, es lo mismo. Mientras más asociados estén a la molécula, a los núcleos atómicos, los electrones tendrán a tener bandas de absorción o de emisión en el violeta. Y mientras más externos estén, estarán en el rojo o incluidos en el infrarrojo. En el caso de la luz. Aquí, la luz después entendimos en el siglo XIX, gracias a los trabajos de Faraday y posteriormente al modelo matemático de Maxwell, podemos entender que es un fenómeno de tipo vibratorio o ondulatorio. Y por lo tanto, podemos medir la cantidad de energía en unidades de fenómenos ondulatorios. Esto puede ser la longitud de la onda o la frecuencia. En la espectroscopía es como medimos la energía de la luz. No la medimos como cantidad de energía, sino como frecuencia o la longitud de onda. En química, sobre todo en química y en bioquímica, por lo tanto, trabajamos sobre todo con la unidad de longitud de onda. Los físicos trabajan más con la unidad de frecuencia. Finalmente, son equivalentes. Aquí están los valores del espectro, de la luz. Max lo explica que es un fenómeno de interacción de electricidad y magnetismo. Electromagnetismo es un concepto, el fenómeno. Entonces, a esto le podemos llamar el espectro electromagnético. La luz es electricidad y magnetismo. Es el electromagnetismo. El espectro de la luz es un espectro electromagnético en la región de la luz visible. Pero el espectro electromagnético va más allá de la luz visible, por debajo del infrarrojo, por el bando del rojo, por hasta el infrarrojo, por arriba del violeta, hasta el ultravioleta, pero incluso todavía hay más luz, más allá en ambas direcciones, en ambos sentidos del espectro. Por más allá del violeta están las... la radiación o la luz electromagnética, la radiación electromagnética, la energía electromagnética, de las ondas de las partículas atómicas, alfa, beta, gamma, los rayos X y los rayos cósmicos, son partículas subatómicas. Y por debajo del infrarrojo están las ondas de radio, que también es luz, que no vemos. Los rayos X son luz, que no vemos. Los rayos cósmicos son luz, que no vemos. Por debajo del infrarrojo están las ondas de radio y las microondas. Entonces, esto está en el orden de microondas. Realmente, luz, misil, para nosotros, la verimos con aparatos, la verimos con aparatos, con radiotelescopios, o con telescopios espaciales. Bien. Entonces, podemos identificar, fíjense, en gases en estrellas o en planetas terrestres, podemos identificar la presencia de moléculas como dióxido de carbono, como cianuro de hidrógeno, o ácido sanhídrico, como acetileno. Es decir, son moléculas precursoras de biomoléculas. Podemos apuntarlas a las nebulosas, como en este caso, la nebulosa, o estrellas, y podemos encontrar las señales de vigentes compuestos químicos. En este caso, compuestos aromáticos policínicos, que son ya moléculas muy complejas. Sin la presencia de químicos, de personas que arrancan químicas, la naturaleza misma, a través de la radiación metromagnética y la presencia de materia, puede dar lugar a moléculas muy complejas. Bueno, podemos hacer lo mismo con las atmósferas de los planetas. En este caso, tenemos la atmósfera de la Tierra. Podemos identificar la proporción química de la atmósfera a través de estudios de espectros cócticos. Aquí vemos las señales de dióxido de carbono en la región roja del espectro, roja e intrarrojo. De hecho, es intrarrojo ya. Aquí mencioné intrarrojo. Intrarrojo, es que será la puntera con intrarrojo, y se ve la presencia de dióxido de carbono. Bien. Este es el espectro de luz reflejada por la luz. Podemos conocer la composición química en una distancia. ¿Qué hay? Hay hierro, hay magnesio, hay potasio, hay uranio, aluminio, silicio. De ahí que actualmente haya empresas mineras que están interesadas en ir a la luna. Hay elementos que incluso son más abundantes en la luna que en la competencia de los estados. Y quizás salga a la larga más económico. Traerlos de allá. No los es, pues hace el estudio. Del proyecto. Bien. Podemos conocer si hay una atmósfera en un planeta. Podemos conocer su composición química usando este principio. Viene la luz de la estrella, la atmósfera del planeta, y podemos identificar la composición química de un planeta que se atraviesa a través de una estrella, de la estrella la cual orbita. Y ese es el método que nos permite identificar la composición química de los planetas orbitando alrededor de los pies. ¿Y podrían existir otro tipo de elementos? A donde se han afundado los telescopios con los telescopios, se han encontrado no más cosas más graves que los 92 elementos químicos. No se han encontrado ninguno de los elementos químicos artificiales y utilizados en la tierra. Y si por mi caso no lo robaron. No hay así un elemento que... El discurso de los ufólogos es que encontrar un elemento químico desconocido en la tierra. No. Sí será muy sorprendente que encontremos en el espacio un elemento 113. curchatorio. Eso ya sería más un dato que sería una evidencia fuertemente sugerente de que hay físicos nucleares en aquel lugar sintetizando el escuchatorio. Entonces, ese sí sería para más las entradas de los nubes. Y le daría validez a lo que tanto alegra ese periodista. Bien. Entonces, bien. Podemos identificar entonces la composición química de planetas que tengan atmósferas que estén orbitando alrededor de estrellas y que se encuentren a distancias orbitales que permitirían que hubiera compostos químicos y que hubiera que bajar a las organizaciones químicas para la síntesis de moléculas biológicas para lo cual se requiere agua líquida. Entonces, debemos recordar en qué condiciones se encuentran. Podemos encontrar agua líquida en qué condiciones físicas presión y temperatura. A qué presión y a qué temperatura podemos encontrar agua líquida. Esta es la otra vez la atmósfera terrestre en el visible. Hay agua, hay hidróxido carbono, hay metano, hay ácido nítrico, hay ozono. Este es el espectro de la luz solar incidente de la luz reflejada y podemos ver la emisión por parte de Júpiter. Por cierto, Júpiter emite nondas ajáles, emite luz invisible para nosotros. Se puede estudiar entonces Júpiter con radiotelescopios y no necesitamos un telescopio óptico para poder estudiar Júpiter y no necesitamos . Sería interesante que habláramos con los profesores de la ingeniería eléctrica de la universidad porque ellos saben cómo hacer antenas que es lo que se hace en los radiotelescopios con los radiotelescopios donde se ponen lentes y donde se ponen antenas y no son tan tan investigadas no ni siquiera una antena parabólica son antenas más simples para que se pueden estudiar las ondas de radio y el espectro y el que no meto en el de radio. Bien lo que encontramos es en este caso las líneas de emisión de agua en las monstruas de Júpiter Saturno Gran Metuno y Titán en esos cuatro cuerpos orbitando alrededor del Sol uno de ellos Titán orbitando alrededor de Saturno encontramos agua gracias a observaciones espectroscopicas es ahí la importancia de la espectroscopía para estudios astrobiológicos otra cosa que hemos encontrado tanto por métodos espectroscopicos por telescopios como analizando restos de cosas que caen en la tierra de materiales que se van a hablar como meteoritos se han identificado biomoléculas bastante interesantes como bases públicas y primíricas y otras como en este caso algunos de los hallazgos de la doctora Javier Cedrini de la vida matinal esta nos lo compartió en una conferencia que yo no digo hace algún tiempo en la guapa que no es un mecanismo de vida originados de acuerdo a datos en el meteorito no es que el meteorito oriente haya originado la vida el meteorito oriente muestra evidencias de cómo pueden haber llegado los precursores a la síntesis de moléculas complejas en este caso hacen lo que se encontramos ¿qué hace que una molécula se 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 llama una cifra que originalmente se encontramos en seres vivos eran moléculas orgánicas pero que forman parte de parte importante del metabolismo biológico les dije hace rato que hay cuatro grandes grupos de biomoléculas pero no recordamos cuáles son son los grupos de biomoléculas nos dicen que los seres vivos están formados por cuatro grupos de biomoléculas las proteínas o prótidas los azúcares o lúcidos las grasas o líquidos y son lípidos lúcidos lípidos lúcidos prótidos y estúpidos no 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 el cuarto son los ácidos nucleicos es que son así como prótidos lípidos lúcidos estúpidos es un juego de palabras es para formarnos que son los ácidos nucleicos el cuarto grupo de biomoléculas que cuando yo estudié la carrera uuuu así se hace como mi abuelito cuando yo la carrera a finales de los setentas tenía poco tiempo de haberse descubierto las enzimas que luego permitió manipular los ácidos nucleos nacía la biología molecular o la genética molecular lo que estudiábamos en los cursos de geolímica eran los tres grandes grupos de biomoléculas vitaminos nucleicos que son los importantes porque ahora los conforman a los genes bla 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 actualmente debemos cruzar a los ácidos nucleicos a pesar de que no participan en todo el metabolismo porque por todo nos encontramos proteínas junto con los azúcares son y los líquidos son los más abundantes los líquidos participan en el metabolismo las proteínas participan en el metabolismo son las que forman las en sí más responsables del metabolismo y los azúcares son las bases del metabolismo energético y además le dan forma a los árboles la celulosa le dan forma a sus apuntes al cuaderno la celulosa y los acido nucleicos nada más hacen genes nada más hacen genes si no hubiera genes no estaría estar aquí y no solamente eso recordemos que aún en la ATP ¿qué hay? la adenocina es la misma que forma los acido nucleicos más que los acido nucleicos las bases públicas epidemílicas tienen una activa participación en el planeta entonces son los cuatro grupos de biomoléculas ¿por qué se llaman biomoléculas? porque las encontramos inicialmente en los seres vivos y originalmente exclusivamente en los seres vivos actualmente encontramos esas moléculas en donde no sabemos si hay seres vivos pero las seguimos llamando espectro espectro a la luz que encontró Newton de seis colores ¿y por qué si eso es una palabra mística? es fantasiosa es mitología no sabemos del nombre sabemos que por espectro no entendemos fantasmas entendemos las diferentes tipos de energía electromagnética que forman la electromagnética algunas las vemos ok ok bueno entonces entonces los planetas podemos significar en ellos precisamente su composición química tanto de los cuerpos como de las atmósferas a través de herramientas de la herramienta de la poderosa herramienta de los tipos de esa manera sin tener que haber ido a Marte antes podríamos saber inicialmente de qué estaba hecho Marte y ya se sabía que tenía su atmósfera formada por dióxido de carbono la atmósfera de Venus por dióxido de carbono principalmente incluso se puede hacer estimaciones de cuando había y con base en eso fue que Segan postuló que el dióxido de carbono al ser tan abundante en atmósfera de Venus debería estar causando o absorbiendo una gran cantidad de radiación de roja y provocando una gran acumulación de calor inter por medio de estas herramientas espirituoscópicas ahora enviadas a través de sondas robóticas a otros puertos podemos identificar ya en situ tomar muestras y saber qué está hecho realmente en el lugar es así como se han implementado desde los experimentos de las sondas VIT en la década de los 70 como más recientemente en las tres sondas robóticas móviles norteamericanas los tres rovers los rovers de vagabundos robóticos llevan en los instrumentales escatronas con los cuales analizan la composición química del ser marciano llevan incluso este último el curiosity lleva un láser de alta potencia que al apuntarlo a una roca provoca que esta se vaporice y al vaporizarse con el espectrógrafo puede identificar los vapores liberados además si usar el espectrógrafo puede identificar si hay algún otro tipo de gases y se han encontrado cosas muy interesantes como tanto en las sondas robóticas rodantes como en las sondas orbitales por cierto la semana pasada lo compartimos en Facebook llegó a la sonda enviada por la agencia Roscosmos y la agencia europea no se aterrizó demasiado fuerte la misión es doble va una sonda orbital al estilo como se ha dicho desde la TX las de aquí mueran dos sondas una sonda orbital un orbitador y una sonda de descenso ya llegué y de aquí no me muevo no se podía mover no eran móviles era un robot lo que tenía móvil era un brazo las sondas Haykin tenía un brazo con una pala con la cual recogía la tierra y la metían en laboratorio y le ponían en un marino las misiones que se están enviando a descender tienen la misma composición instrumental básica una sonda orbital y una sonda de descenso por cierto es el segundo intento europeo de descender el marco la anterior se llamaba Vigo y terminó formando el cáter Vigo en Marte desafortunadamente no es nada fácil descender en Marte ¿por qué? conocemos la composición atmósferica del mar y óxido de carbono pero también conocemos la concentración la atmósfera de Marte es 10 veces menos diente que la atmósfera de Marte es extremadamente ligera alegada hay poca aflicción entonces si quieres atar en paracaídas tu paracaídas tiene que ser mucho más alto si no no paras la caída tendrás que llevar paracaídas y respondes fracturas y confusiones este también publicó que los americanos ya lo han logrado con tres tecnologías diferentes si tres formas de decir son distintas la primera fue como la que intentaron los drogos y los con retropoetes lo que he leído en los reportes es que parece que los retropoetes no funcionaron apropiadamente entonces terminó cayendo una velocidad de 500 kilómetros por duele lo bueno es que no se río entonces no sabemos si le duele lo que sabemos que formó un nuevo grande de mano la segunda el segundo método es el método de las bolsas de aire lo usaron para el Soyurner en 1996 y lo usaron para las siguientes dos sondas en el año 2006 me parece que fue 2005-2006 con el Opportunity y el Curiosity y el espíritu hablando de fantasmas espectros espíritus hay un espíritu en Marte por cierto ya está muerto no funciona ya dejó que también descendieron por WhatsApp y el tercer método fue el método que usó Curiosity déjenme ver si podemos rápidamente se nos está acabando el tiempo de la sesión de hoy de la sesión 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 Si ustedes entran en mi página principal donde dice uso pacífico del espacio exterior, que es una página que tengo que actualizar, que está poco actualizada, y se van a eventos, hay uno que dice aquí exposición de diseños. Y se abre esta página donde hay varias fotografías de diferentes misiones de diferentes países, por ejemplo, está Yuri Gagarin, está Bosaldi, está el laboratorio fotovoltaico allá arriba. Aquí están, por ejemplo, un robot que lanzaba los norteamericanos a la Luna en la década de los 60s, también usó retropoetes. Este es un robot soviético que atrizó en la Luna, aquí está la fotografía tomada de este en la Luna, en una sonda ahorita norteamericana. Esta es la equivalente del Apollo, este es el módulo luna del Apollo 12, que fue a recoger piezas de este robot que había decidido años antes. Me voy a la siguiente página. Ahí está. Y aquí hay más fotografías. Aquí está el, también llevamos un carrito, lo colocamos a la Luna. En la página, el Robert Dunano, mi llamado. ¡Ah, no! En la siguiente página, que también la pueden acceder. En la siguiente página, que también la pueden acceder. Ahí está Rodolfo de Ibella, el único astronauta nacido en México, él nació en California y es californiano, José Hernández. Este es el Skylag, esta es la estación de MIR, soviética y beborrusa. Si nos venimos acá, a la siguiente página. Este es una pintura, un dibujo, de cómo son los rovers Opportunity Spirit, el que está en la imagen anterior. Esta es una imagen de una de las sondas de Ibella, 1976. Pueden sentar aquí y bajar las fotos y las imprimir y la pueden ver en la cámara. Cortesía de la Nación. Esta es una simulación hecha por computadora, una animación hecha por computadora, que por cierto la hizo un estudiante en una universidad norteamericana. La NASA se la compró. Donde muestra el sistema de descenso que usaron, el segundo sistema, para la sonda de descenso, que es esta que se ve aquí. No quiero un poquito, que es como de este tamaño. Como de este tamaño. El Sojourner, que lleva dentro de esta bolsa de aire. Estas bombagas tienen forma de traer regularidad como de carbono. Entonces, la sonda llegó a Marte, dejó una sonda orbital y se desprendió la sonda del descenso. Entra a la atmósfera de Marte, por fricción empieza a frenar en la rala atmósfera marciana. Después de que desciende la velocidad a un valor más o menos supersónico, se abre la cápsula y sale esto y abre un paracaídas. Un paracaídas. Por ahí también está la fotografía, en este conjunto de fotos la pueden encontrar. Es un paracaídas para velocidades supersónicas. Que de hecho se tiene que probar desde que lo sale. Hasta que llega a una altura, no recuerdo exactamente de cuánto, de unos pocos decenas de metros. Ahí se suelta el paracaídas. Y entra a las bolsas, esto cae al suelo y empieza a rebocar. La idea es que las bolsas de aire, como en los automóviles, absorban el momento, se llama física, la cantidad de movimiento, para que no dañe lo que va adentro. Funcionó. La misión duró como tres meses. Hasta que Satora y el robot ya no pudieron mover de ahí. Un robot que funcionaba con SARS-CoV-2. Un robot que funcionaba con SARS-CoV-2. Sí, sí, funciona con joystick. Hay fotografías. El robot lunar soviético, también, no te lo daban. En el año 2005, 2006, y luego hace 25 años, enviaron con el mismo sistema, dos robots de este tipo, que ya son más grandes, son como de este tamaño. Son más grandes, más pesados. Y aún así los pusieron, los pudieron hacer descender con las bolsas de aire. Uno de ellos todavía funciona. Por supuesto, la garantía y la atención. Pero sigue funcionando y sigue enviando datos. En el año 2002, ha encontrado una meteorología muy interesante de la atmósfera de mar, que nos ayuda a entender mejor la atmósfera de la Tierra. El reciente, no lo tengo aquí en imágenes, el más reciente, el de Curiosity, es del tamaño de un pequeño automóvil. Y pesa más de una tonelada. Por lo tanto, el sistema de boxeas de aire ya no funciona. Usaban lo que llamaban la grúa aérea. Es como si fuera un helicóptero, más que no funciona con propelas, sino que funciona con neutropoetes. Un helicóptero que desciende hasta cierta altura, como de unos 50 metros, y de ahí baja por cables al robot. Y en cuanto el robot toca suelo, manda una señal, de modo que los cables se sueltan. La grúa aérea se va a otro lado, se estrella, y queda el robot funcionado. Descendió así en 2012, el Curiosity sigue operando. Tres sistemas de ingeniería de decencia distintos, y los tres han funcionado. Sí, los prueban, y los prueban, y los recuerden a probar. Como los peces en el río. Tengo que mandar, no beben nada. Para terminar, entonces, revisen ustedes en internet, busquen la misión Curiosity. La grúa de descenso. Es aeroprane. Crane. Es grúa. En inglés, crane. Aeroprane. O grúa aérea. También es grulla. El lager. Bueno, no puede traerlo, pero gruyes. De esa manera, con los métodos fotoscópicos, hemos podido, estudiar Marte e identificar la presencia de agua. Hay agua, mucha agua en los bosques. Agua, se va a poder identificar también, esto es el espectro de la nebulosa orión, por el compuesto orgánico y agua, y aquí está la señal de agua. Hay mucha agua en los bosques. Lo que nos sugiere, entonces, el origen del agua en la Tierra. Como vimos, no cayó con los cometas, sino que se formó allí en un inicio. El agua se acumuló al principio. Se ha identificado por el mismo método espectroscópico, por telescopio, la composición química de los cometas. Como, por ejemplo, es la composición química de Hiakutake. Los cometas recién el nombre de Kilo Espíritu, y en este caso, más de un aficionado como más. Es por eso que se ha afirmado que los cometas trajeron las moléculas para el origen de la vida. Tal vez... O quizá ya están aquí. ¿Está bien? Para hacerlo con mayor precisión, se envió la misión Rosetta al cometa Chuntumov, Allá está Rosetta. Con la zona de descenso Fidi. Acá está Fidi. Después de haber descendido el cometa. El cometa, les decía yo, tiene forma de paja. Es la cabeza, el cuello y el cuerpo del patito duro. Hola, Beto. Aquí estoy. Y, a través de estos estudios, se pudo identificar que la composición isotópica del agua de este cometa no es como la del agua, como la composición isotópica del agua. Lo que nos descarta la hipótesis preña de que el agua, que haya sido de origen cometario. En el hombre reo, también. No. Parece que el agua ya estaba aquí. Entonces, esta información la encuentran tanto en sitios de la física, espacial europea, como de la NASA, misma que colaboró en el proyecto. Se han estudiado más de 3.000 muestras conectadas de cometas donde se ha identificado la presencia de oxígeno. Con una relativa abundancia de agua. Es aquí algunos datos de espectros cópicos. En el Chuyimón Grasimeco. Los datos son de la agencia espacial europea. Aquí están. Estos los consiguen a través de la aplicación que ya les he mostrado. Y esta es ya la publicación en Sáenz. Donde muestra que la composición del agua en la tierra ya estaba en su estado primordial. Bajo el manto. En la zona del manto. Esta es la referencia. Esto lo voy a incorporar al sitio web para que lo pongan. Finalmente, depende de la presencia de estos elementos, de estos compuestos químicos. Por eso la importancia de estudiar, por ejemplo, en otros planetas, en otros cuerpos, como Marte, la presencia de estos mismos centros. Este es el objetivo de la misión curiosa. Identificar evidencias para saber si hubo agua suficiente en el pasado. Y si todavía pudiera permitir la colonización por parte de los humanos. Estos mismos estudios, por medios, por métodos petroscópicos, como los que les mostré hace rato, de los métodos de eclipses, o de estudios de atmósferas de planetas, de exoplanetas, ya se ha podido identificar la composición química de atmósferas de exoplanetas. Y sí, en algunos de ellos hay agua, metano. Por supuesto, también la encontramos en, por métodos petroscópicos, encontramos la composición química de otros cuerpos, esta imagen de la misma clase pasada. Y, en particular, nos hace interesante el poder encontrar esa información para poder, no solamente conocer la composición química, en este caso es de Titán, sino realmente estimar la importancia de explorar o no algún cuerpo con fines astrofísicos, específicamente astronómicos, pero no biológicos. Aquí podemos, entonces, ya empezar a establecer prioridades para plantear la futura exploración espacial en búsqueda de evidencias de vida. Y se puede hacer por métodos mixtos, pueden ser telescopios con espectrógrados en tierra, hay varios ya, telescopios en vuelo, hay una misión que es de colaboración entre la NASA y la agencia espacial alemana, es un telescopio que les mostraré, y las diferentes misiones de telescopios orbitales que hay hoy en día. Así como el envío de sondas a los diferentes planetas, en este caso es la flota enviada especialmente por la agencia espacial europea, ya sea en colaboración con los rusos o con los norteamericanos. Y este es el panorama que tenemos de cómo lo hemos hecho para conocer la composición química de los cuerpos de interés astrofílicos. De esta manera podemos dar el siguiente paso, que se traeremos en la siguiente clase. Por hoy fue todo.